hola cómo están amigas y amigos el día de hoy voy a iniciar con una serie de tutoriales que he estado aplazando por un buen tiempo acerca de este genial excelente programa 3d que sirve para hacer modelado animación en 3d y además trae un editor de vídeo y muchas otras cosas igual que mis otros tutoriales o series de tutoriales de gimp que es open source o gratuito y lo mismo que inscape el blender es completamente gratis es de desarrolladores que tienen a bien donar su trabajo y su talento para que otros lo utilicen sin cobrar por la descarga ni nada algunos puedes donar en este por ejemplo en este apartado puedes donar pero bueno vamos a ver es la página principal de donde lo descargas www.blender.org y realmente es un programa con el cual se pueden hacer un montón de cosas no se puede hacer el rendereo que trae o si te fijas bastante acercado a la realidad bastante bueno y aquí bueno en la página principal podemos ver algunos de los proyectos que se han hecho en blender en el modelado el esculpido se puede hacer este seguimiento de cámara se puede hacer animación etcétera etcétera entonces realmente es un programa bastante bueno puedes donar puedes suscribirte suscribirte y bueno vamos a la pestaña de descargas rápidamente vemos aquí y la buena noticia es que lo tenemos para windows para mac para linux este entonces bueno aquí buscas en este caso lo descargue para mac y realmente funciona bastante bien si entonces vamos a empezar con el blender y una vez que lo descargaste y en el caso que lo hayas descargado como zip pues lo tienes que descomprimir y listo no es muy rápido el proceso me voy a saltar eso y vamos a venir aquí y así es como te aparece esta ventana de diálogo si donde te trae tres donaciones créditos este te regresa a la página no toda la gente que ha participado en en blender y bueno quería enseñarte eso también de la página algunas cosas que se pueden hacer con blender que bueno que me regreso a la página realmente realmente fantástico no acabados realmente muy buenos en el programa trae el modo de escultura también y este el uv wrapping para los que ya conocen un poquito más este composición mediante nodos y las simulaciones son bastante buenas esta simulación de agua por ejemplo este puedes crear juegos también me faltó eso y bueno aquí el que te decía es camera object tracking etcétera etcétera y trae extensiones no para que puedas este algunas cosas ya prediseñadas que te pueden servir bastante y bueno ya vamos a regresar aquí y bueno otra cosa que trae es que puedes trabajar en la interacción o la interfase con el blender por default pero también 3ds max para los que conocen este un blender 2002 experimental o mayer yo realmente no he trabajado mucho con estos conozco los programas los he usado pero a nivel trabajarlos con este la interacción al estilo o con la interfase de 3ds max o con las instrucciones o con los comandos la verdad no lo he trabajado siempre desde el principio que metí a blender me metí de lleno y bueno siempre he trabajado con el blender por default si entonces hacemos click acá y si te fijas la interfase es muy similar yo aquí estoy girando con la rueda del mouse y haciendo hacia atrás y adelante con el scroll y para alejar y acercar es muy fácil y si la dejo presionada y muevo el mouse hacia los lados puedo navegar de esta forma mover las caras o mas bien estoy moviendo me estoy moviendo dentro del ambiente 3d sin mover el objeto igual si lo quiero mover es así y bueno es similar podemos ver los ejes en los que se maneja Z, Y y X y es muy similar o es la dinámica es igual a la de los dos programas de 3d en ese sentido y bueno aquí tenemos una lámpara además y por acá se veía este la cámara si la cámara y bueno siguiendo con la interfase podemos encontrar diferentes módulos de la interfase o ventanas de este lado tenemos ventanas dice herramientas crear para crear primitivas por ejemplo yo le puedo dar aquí puedo crear una esfera poco a poco vamos a ir viendo eso también bien en el momento que yo creo la esfera este puedo moverla ya si y puedo hacer diferentes cosas con ella y bueno aquí me sale por ejemplo una ventanita que me va en el momento que creen los objetos voy a poderlos modificar con esa ventana y bueno aquí tenemos más opciones la animación la física etc. etc. poco a poco las iremos utilizando y vamos a ver estas ventanas tenemos un menú principal con archivos guardar este render ventana etc. etc. cabe destacar y lo seguiré mencionando más adelante que el blender podemos hacer el render propio de blender o para juegos o el cycles render o cycles que es un render que queda bien bastante bien los objetos se ven bastante reales si todavía no estás familiarizado con eso poco a poco lo iremos viendo no te preocupes y bueno vamos a de este lado que es lo que tiene no por ejemplo aquí tengo dos objetos ya y si yo presiono o si yo selecciono digamos el círculo o la esfera la selecciono con clic derecho podemos ver que podemos encontrar las características de la esfera aquí se selecciona si yo selecciono el cubo y las características del cubo las podemos encontrar aquí si tienen un material etc. etc. es en esta ventana igual vengo a la esfera y se selecciona aquí la esfera y puedo ver que características tiene muy muy fácil y por acá podemos ver otra ventana si donde puedo encontrar entre los principales tenemos el los modificadores pero por default me aparece el render animación audio este yo por acá los puedo la ventana sigue al principio se ve bastante eh información igual si has manejado otros programas 3D como el Maya o el 3ds Max vas a encontrar bastante información que de primera mano te va eh pues confundir o vas a decir vas a pensar que es demasiado pero poco a poco vamos a ir conociendo las ventanas yo igual no llevo demasiado tiempo en el programa en el software pero es bastante bueno aquí por ejemplo podemos hacer este renders y exportar videos o más bien imágenes png pero también puedo evidentemente hacerlo con videos si hago animación y bueno eso lo podemos encontrar por aquí también tenemos para los que conocen tenemos materiales tenemos texturas este etc. etc. tenemos eh otras herramientas que nos pueden servir bastante para esculpir para hacer otras cosas por acá tenemos el modo objeto que es en el que vamos a estar casi siempre y el modo de edición de esos objetos si yo entro al modo de edición si te fijas me aparece ahí este estas líneas amarillas que me van a servir para editar mi objeto al rato vamos a regresar a eso solamente quiero seguir por ejemplo con lo que hacemos a nivel ventanas las ventanas igual son manejables expandibles esta es una ventana de línea de tiempo y acá tenemos la ventana donde tengo mi ambiente 3D pero si yo quiero sacar otra ventana puedo hacerlo desde aquí hago clic izquierdo y jalo si y aquí me aparece esto para modificar desde otro ángulo si así lo decido puedo hacer esto si si y puedo por ejemplo jalar otra ventana desde acá pero si si yo quisiera por ejemplo regresarla hago clic izquierdo y me sale esa flecha y ya tengo otra vez una ventana o puedo hacerlo así de aquí para acá y listo si si quiero regresar hago clic izquierdo y arrastro hacia arriba y listo aparece esa flecha la voy a dejar bueno la voy a la desaparezca vamos a hacerla así y luego así si por ejemplo si quiero manejar una cámara en diferente vista vengo por acá y bueno una vista de cámara por ejemplo vamos a hacerlo ahorita hay una tecla directa pero le damos aquí view y le voy a decir right o cámara o lo que sea y aquí tenemos una vista de cámara si realmente ese es el primer video y realmente los quiero hacer muy cortos este quizás tú estés siendo un poquito más largo pero quiero hacerlos cortos aunque en el 3D a veces es complicado vamos a dejar este hasta aquí por la descarga o donde descargas este la introducción a la interfase etcétera y vamos a continuar la próxima espero que te gusten que no te los pierdas y poco a poco voy a tratar de ser muy práctico en lo que hago muy puntual para que te sirvan bastante estos videos nos vemos en el próximo y y y